Antes de aplastar a la araña que habita en su casa, tómese unos momentos para pensar en la asombrosa manera en que esta desafía la gravedad. Expertos en biomecánica utilizaron un microscopio electrónico para observar las patas de una araña saltarina. Las imágenes confirmaron que, como en otras especies, la parte inferior de la pata está cubierta por largos pelos, llamados sete, forrados por otros, aún más finos, denominados cétulas, los cuales tienen puntas triangulares. Las encargadas de la adherencia de estos pelos, aunada a determinada superficie, son las fuerzas van der Waals, que son atracciones electrostáticas entre las moléculas que se encuentran a un nanómetro de distancia entre sí. Sin embargo, cabe aclarar que es probable que tanto la fricción como otras fuerzas tengan también cierta participación en este fenómeno. Mediante una técnica que se aplica con regularidad en ciencia de materiales, el equipo midió las fuerzas adhesivas entre la pata de la araña y un pequeño sensor. De este modo, calcularon que la araña soporta 173 veces su propio peso mientras cuelga al revés, considerando que tuviera 600 mil cétulas en contacto con la superficie a la que estaba adherida. Aquí, una pequeña dosis de ciencia.